Hola mis queridos viajeros, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy M.M. y el día de hoy sí que estoy emocionada con este video Ya deben estar leyendo en el título de qué se trata Pero es un video muy especial para mí porque a raíz de este viaje Que empecé a filmar todo, fue que decidí lanzarme y empezar a crear contenido para YouTube Lamentablemente por motivos varios de la vida, no me había animado a lanzar este video en su momento Cuando hice este viaje ya hace exactamente un año Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué después de un año vienes a hacerlo? Y la respuesta es porque constantemente por mi Instagram me siguen preguntando acerca de datitos Qué tips le puedo dar, cuál fue el recorrido que yo hice y todo lo demás Y dije, bueno, ya no más, finalmente voy a documentar este hermoso viaje Que sin duda alguna ha sido uno de los mejores de mi vida Así que sin tanta chachara, comencemos La idea de este video es contarles día a día cuál fue el recorrido que yo hice Cuáles fueron los lugares que yo decidí visitar Y un aproximado de los gastos que tuve desde benzina hasta peaje Cuánto pagábamos por espacio en camping o en residenciales, etc, etc, etc Todos los datos que yo anoté en su momento se los voy a compartir El recorrido total fue de 18 días Razón por la cual detallarle toda esta información me va a tomar dos videos Así que lo dividiremos en dos partes Esta es la parte 1 y luego les publicaré la parte 2 Nosotros hicimos este recorrido desde Santiago hasta Villa Higgins ida y vuelta Fueron un total de 5.148 kilómetros Lo sé porque marcamos en cero el kilometraje de la camioneta cuando salimos Y de regreso lo paramos y eso fue lo que marcó El primer día salimos de Santiago a la 1 de la tarde Y llegamos de noche a descansar a Valdivia Nos quedamos en un camping llamado Camping El Renacer Este camping nos costó 5.000 pesos por persona Y tenía agua caliente en las duchas Recuerden que estos precios que les estoy compartiendo son de hace un año Entonces es más que nada para que lo tengan como una referencia ¿Ya? ¡Chau! Finalmente decidimos salir a la 1 de la tarde de Valdivia con destino Hornopirén Decidimos tomar el camino más largo por la ruta de Cochamo Bordeando el lago Llanquihua Si van con tiempo les recomiendo tomar este camino Porque es absurdamente hermoso Por cierto, en este camino decidí pararme y tomarme una de las fotos más especiales Para mí Después de deslumbrarnos con toda esa hermosura Llegamos finalmente a Hornopirén Decidimos quedarnos en un camping llamado Camping Hornopirén Si lo buscan en Facebook le va a salir Como dato chicos, todos los campings y residenciales lo pueden conseguir por Facebook Aprovechen esa herramienta al máximo Este camping Hornopirén costaba 5.000 pesos por persona Estaba techado y tenía una hermosa vista a un lago maravilloso Esta vez nosotros no llevamos carpas Sino que compramos un colchón que se adaptaba a la camioneta Y decidimos acampar dentro del auto Luego de despertar con esa maravillosa vista Fuimos hacia donde el dueño del camping a que nos diera algunas recomendaciones Y nos recomendó ir a las cascadas de Río Blanco Así que presten mucha atención porque este lugar no está señalizado Y hasta donde sea no hay información en internet por ninguna parte de cómo llegar hasta aquí Ok, para llegar a estas hermosas cascadas Tienen que salir de Hornopirén por la ruta 7 Y en no más de 15 o 20 minutos, si mi memoria no me falla Van a estar llegando al puente de Río Blanco Justo antes de llegar al puente deben estacionarse Si van en auto y si van a pie Pues del lado izquierdo hay una puertita que da al sendero El sendero es relativamente fácil Todo plano, a excepción de la última parte donde hay algunas cuerdas para poder bajar Ya que el terreno es un poco resbaloso En total, esta caminata no supera las 3 horas ida y vuelta Y sí que vale la pena Porque el recorrido es tan maravilloso como las cascadas mismas Cuando regresábamos al camping decidimos pasar por las cascadas de Doña Tato Estas son dos caídas de agua bastante hermosas Donde por cierto pueden quedarse a acampar también En esta oportunidad como no estábamos acampando Nos cobraron únicamente la entrada a las cascadas Y no fueron más de 2.000 pesos por persona El quinto día decidimos quedarnos un día más en Hornopirén Y aprovechar de ir a unas deliciosas termas llamadas Termas de Yancahué Desde el desembarcadero de Hornopirén nos llevó una lancha Por un recorrido de unos 45 minutos aproximadamente Esta lancha nos cobró 10.000 pesos Y durante el recorrido hasta las Termas Se detuvo un momento para que observáramos una hermosa manada de lobos marinos Realmente fue algo maravilloso de ver Y con esas aguas color verde, esmeralda Pudimos contemplar a esta manada de animales tan peculiares Finalmente llegamos hasta las Termas Para acceder a las Termas nos cobraron 10.000 pesos adicionales Allí estuvimos por 4 horas Hasta que los chicos de la lancha nos fueron a buscar de vuelta En nuestro sexto día decidimos ya avanzar hasta Futaleufu Y aquí se nos complicó un poco las cosas Porque para poder salir de Hornopirén hasta Caleta Gonzalo Y continuar el recorrido de la carretera austral Debes hacerlo en una barcaza Esta barcaza deben reservarla con tiempo Así pueden revisar los precios, ver los horarios Y toda esa información Si la reservan con tiempo es muy probable que puedan encontrar mejores precios Nosotros no logramos reservar porque tuve un problema con la reserva Y aún así decidimos probar suerte Así que si a ustedes les llega a pasar lo mismo Pueden intentar lo que nosotros intentamos Antes de las 9 de la mañana ya estábamos justo en el embarcadero De donde salía el ferry hacia Caleta Gonzalo Y parece que es un poco usual Porque ya había una fila de autos para gente así irresponsable como nosotros Que no tenían comprado su boleto Entonces, ¿qué hacían ellos? Esperaban, si de repente sobraba espacio en el ferry Nos dejaban entrar Y chicos, así fue como logramos entrar Pagando 71.000 pesos por dos personas y el auto Finalmente llegamos hacia Caleta Gonzalo Y continuamos nuestro recorrido Esta vez por tierra hasta Futaleufu No sin antes pasar a almorzar a Chaitén Algo rico Y aprovechar de recorrer el pueblo Por si no lo saben, Chaitén enfrentó una de las peores tragedias durante el 2008 La erupción del volcán Chaitén fue un fuerte episodio volcánico Que comenzó el 30 de abril de dicho año A partir de una serie de temblores Percibidas en las cercanías del volcán en las comunas de Chaitén, Futaleufu y Palena En la madrugada entre 1 y el 2 de mayo Una violenta y repentina erupción tuvo lugar Formando una columna de cenizas y gases que alcanzó unos 20 kilómetros de altura La actividad volcánica del Chaitén se prolongó por varios meses Como consecuencia, la localidad de Chaitén fue evacuada en su totalidad Hoy en día la comuna lleva un proceso de reordenamiento Incorporando los servicios de electricidad y agua potable Telefonía de red fija, retén de carabineros y otros servicios más En Futaleufu conseguimos un camping que estaba bastante cerca de la plaza del pueblo Por tan solo 5 mil pesos Pasamos la noche y al día siguiente decidimos continuar nuestro camino hasta Puyo Aipi Error, me hubiese encantado quedarme un par de días más en Futaleufu Antes de continuar nuestro camino hacia Puyo Aipi quise hacer un pequeño desvío Hacia el río Futaleufu donde había una piedra Que uno se saltaba una cerca y llegaba la piedra Y desde el puente tomabas la foto, bueno me tomé ese tiempo Placatán fuimos y continuamos esta vez sí hasta Puyo Aipi Obviamente que de camino hacia Puyo Aipi era asombrosa la cantidad de ríos Y pues claramente nos parábamos cada 10 minutos a ver el agua, a tocar el agua, a tomarnos una foto Íbamos turisteando hacia Puyo Aipi Finalmente llegamos a Puyo Aipi a eso de las 7 de la tarde y por primera vez en nuestro recorrido decidimos quedarnos en un residencial Más que nada porque el clima estaba bastante violento, había mucha brisa, había mucha lluvia y bueno Rodrigo ya estaba bastante cansado de tanto conducir Al día siguiente teníamos pensado ir al Parque Nacional Keulat que está bastante cerca de Puyo Aipi Siento que he dicho Puyo Aipi mil veces, bueno estaba bastante cerca pero el día estaba bastante nublado y había pronóstico de lluvia Así que decidimos armarnos otro panorama Y así fue como llegamos a uno de mis lugares más 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 favoritos Y es Villa Mañiguales Conseguimos un tour rural por Facebook en Villa Mañiguales Este era un tour rural maravilloso donde conocimos a una maravillosa familia de campesinos Quienes nos abrieron la puerta de su hogar para enseñarnos como es su trabajo día a día Como un perro en un árbol Estoy solo sentado aquí Tengo tiempo Es claro que se ve Desde aquí El mundo parece pequeño Podemos estar juntos En el marco Es tan bonito Y tú y yo Y yo Y yo Y yo Nosotros Diktar En el marco Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Luego de eso fuimos a visitar a la señora Dorilia, quien con mucho amor nos mostró su invernadero, nos abrió las puertas de su casa de igual forma y nos enseñó un poco las diferentes especies que ella estaba cultivando. Para cerrar este mágico día con broches de oro, fuimos a tomar una deliciosa onzacita, como dicen aquí, con productos naturales de la zona en casa de la familia de Belén. Belén es el nombre de nuestra guía, también se las recomiendo a Mil, especialista en Villa Maniuales. Chicos, tienen que ir a Villa Maniuales, según ella nos decía también que es un lugar donde la gente simplemente va, echa benzina y placata de largo, pero yo les digo, sí o sí, tienen que quedarse. Ella misma tiene múltiples actividades, múltiples tours para hacer, así que de repente algo no les puede servir. No, nunca sabe. Juro que este ha sido el mejor viaje de mi vida. Sí. No, nunca sabe.